Hoy en Mira Cómo Hacerlo, ¿Cómo saber si mi móvil es liberado? ¡Comenzamos! La utilización de la telefonía móvil es algo cotidiano. Podemos llevar estos pequeños artefactos a cualquier lugar y usarlos en cualquier momento. Sin embargo, sucede algo y es que muchas compañías telefónicas programan los teléfonos que venden para que solo puedan funcionar con su tarjeta SIM y no con la de otras compañías. Entonces, ¿Cómo puedes saber si tu teléfono tiene esta limitante o si está liberado? Es muy fácil, solo tienes que colocarle una tarjeta SIM de otra compañía al teléfono. Si tienes otra tarjeta SIM o alguien que te preste una para hacer la verificación, apaga tu móvil y sácale la tapa trasera. Extrae tu SIM y coloca el de la otra compañía. Enciende el teléfono y revisa si te reconoce el SIM. Si el teléfono muestra que tiene señal móvil y datos de internet, esto quiere decir que es liberado. Ahora, si al hacer esto te aparece solo llamadas de emergencia en la pantalla de tu celular, quiere decir que no es liberado. Cabe añadir que los teléfonos bloqueados por la compañía, es decir, que no están liberados, no podrán ser utilizados al salir del país, ya que tampoco te servirá algún SIM de una compañía del país al que vayas, lo que puede llegar a ser un verdadero inconveniente si sales de viaje. Hay muchas páginas web que aseguran indicarte si tu celular está libre, pero no son 100% confiables, por lo que te recomiendo que apliques la instrucción que te di hace un momento. Tener un móvil liberado es de gran ventaja, así que aplica esto y entérate si realmente lo es. Y esto es todo, espero que te haya servido y te haya gustado. Sabes que abajo en la descripción te dejaré un enlace del artículo con información mucho más detallada. También me gustaría que abajo en los comentarios me dejes saber cualquier duda o sugerencia. Y por último, si te ha gustado, ya lo sabes, dale a like y suscríbete. Adiós.